Y es que así es como me gusta pasarla Copa en mano y una nena pa' bailar Buena music, amigos para quemar Rumba toda la noche y el resto está de más Y es que así es como me gusta pasarla Copa en mano y una nena pa' bailar Buena music, amigos para quemar Rumba toda la noche y el resto está de más Sin la semana, hoy tengo ganas De echarme unas cheves, mujeres sin panas Tequila y bucanas Que aquí no falte el alcohol Esto es hasta que aparezca el sol Porque llegué a fin de semana Hoy tengo ganas De echarme unas cheves, mujeres sin panas Tequila y bucanas Que aquí no falte el alcohol Esto es hasta que aparezca el sol